¡Ahí! ¡Mero! ¡Toña! ¡Jarino! ¿Todo bien o qué? ¿Y eso que tú haces por aquí, muchachos? Eh, salí de la casa y dije, déjame pasar por allá a ver si me he hecho un trago para poder seguir caminando. ¡Ay, niño! En esta casa hay de todo. Si no, mira para ahí. Ábrete, ábrete. Tú a ver. ¿Mira? ¡Oh, eso me lo hizo el narra! Pero primero, vamos a darle a ellos, porque tú sabes que con ellos todos y sin ellos nada. Sí, pero llévalo suave, llévalo suave. ¡Ay, no sea durañón! ¡Mirale! Este es para ustedes, para que estén tranquilos. Vamos a buscarte el vaso. Prueba esto y después tú me vas a decir... Prueba. Dime, cuenta. Habla. Conversa. ¿Qué tal? Lo que él narra, él narra. ¡Ah, él narra, él narra! De verdad que... Oye... No hay que enmienda. Por cierto, que a buena hora que llegaste, porque hay dos socios que quieren verte. ¿Quién? Uno que se llama Omar y Enmaceta. ¿Los dos a la vez? No, 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 no. Enmaceta vino. Y el otro llamó por teléfono con voz. Afecta... ¿Qué tal? Es verdad que tú tienes la cabeza loca. ¿Por qué? No, no, es Omar. Es Omar. ¡La por tu ando! ¡Ay, pero qué ni ver! Mira, mira, deja el Basile, deja el Basile, que la cosa... Tengo la cabeza tormentada. ¿Estás metido en un lío? Fela, viejo, que es un saco de celos. Y tú eres tremenda mala cabeza. Yo no te doy nada. ¡Tabo! ¡Tabo! Tú andas en misa y en procesión. Sí. Pero vamos. Que me voy de leguá contigo. Vamos. Esto no es cualquier cosa, esto es científico. ¿Científico? Sí. Sí. La operación va bien tampoco. Ven acá, Germán. ¿Y cuándo comenzamos con el cambio de dólares? Ya estamos en eso. Pero es poco a poco. Nadie se hace millonario de un día para otro. Sí. Pero es que cualquiera se convierte en miserable de la noche a la mañana. Sí. Por eso la cosa es enmasarse ahora y después que nos quiten lo bailado. Señor, eso sí. Lo más importante, lo más importante es que nadie nos pueda quitar nada. Y que sigamos bailando. Todas las precauciones que se tomen son pocas. ¿Eh? Oye, Manolito. ¿Eh? ¿Cuándo te puedes sacar una partida de 500 billetes? ¿Mañana por la noche? No. Pasado mañana por la mañana. Por la noche es más peligroso. Es que lo de la imprenta tiene que ser por la noche. Es que no tiene que ser después de las 6 de la tarde. Yo tengo la llave. Ven acá. Y que volar con los CBP. ¿Qué CBP de qué? Chichi. Es el que le resuelve todos los problemas al administrador y al jefe de producción. Entonces una mano lava la otra. Y las dos manos pues te lavan la... ¿Cuál es la ciencia? Está bien, está bien. Yo confío en ustedes. Entonces pasado mañana me llevas a la casa 150 billetes. El resto de 150 se los da a Adolfo. Bueno, miren. Yo voy a estar a las 10 de la mañana en el parque 41. Ahí frente a Sila decía. ¿Les conviene? No hay problema. No hay problema. Perfecto. Después yo paso por casa de Germán. Ajá. Entonces nos vemos. Está bien. Artista. Cuídese. La ciencia, gara. Así es. Así es. Ay, Adolfito. ¿Sí? ¿Los contactos están seguros? Bueno, Germán. Yo respondo conmigo. ¿El contacto tú sabes quién fue quien lo recomendó? No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Dile a Mariana que venga. Y dile a tu amigo que se olvide de ella. No, Germán. Ese no es mi amigo. Ese es el recomendado. Definitivamente. Tú puedes tener cualquier cosa que tú quieras, Santa. Óyeme. ¿Qué? ¿Esta es la moto tuya? ¿Cómo tú vas a decir que este es la moto tuya? Este es tu moto, mamita. ¿Por qué esto ahora pa'lante? Va a ser la moto tuya. Bueno. Ay, qué cosa más linda tú te ves ahí, mamá. Óyeme, Puri. Ay, qué cadenita más linda. ¿Te gusta, Michina? Sí, claro que sí. No, tú nada más que tienes que pedir con la boquita esa. Mariana. Me llamas, Germán. Bueno, ya yo me voy para allá. Ve acá. ¿Y por qué llama ya? Ya todo el mundo se tiene que ir de aquí. Bueno, Puri. De todas formas, después nos vemos. Yo te tiro, mi niña. Está bien. Chao. Oye, espera. Tú vas. Como una muchacha con la educación que tú tienes, se va a ir así, sin despedición. Bueno, Puri, chao. Oye, mima, cuídate, ¿oíste? Pues hazte la idea de que no la conociste. Ah, déjate de locura. ¿Qué te pasa? Tú no viste que te apuesta para las cosas. Pues olvídate de eso, Puri. Porque si no, no hay negocio. ¿Entendiste? Sí. Está bien, compadre. Está bien. Y no pasa nada. En definitiva, uno es hombre y anda en la calle y niñas como esa y miles. Que se le dé o no se le dé, no pasa nada. Vale, vamos, que te voy a dar la botella. Te voy a dar, eh. Yo me voy a pie. Oye, yo soy el Puri en La Habana y el que más le sabe a esto. Así que si te queda a pie porque te da la gana. Mira, Puri, oye lo que te voy a decir. Tú entraste en este negocio, eh, por carambola. Así que mejor que te porte bien y que te ponga para las cosas. No hagas la cosa más difícil. Oye, si yo te necesito, te llamo. Ya terminé lo mío. ¿Por ahora? ¿Cómo por ahora? No, porque usted no va a terminar más nunca conmigo. Ya ven. ¿Qué te parece? Científico. Esto está científico. Ahora acá. ¿Y cuánto vamos a tirar? Mil. Mil de cada hoja. Sin malicia. Va a ser Manolito, hermanito. Que pasa. ¿Ya vino el tipo? No. Todavía. Oye, mi compadre, pero yo tengo gente esperando la mercancía esa. Bueno, mira, tiende. Da una vuelta y regresa dentro de una hora. De acuerdo. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si yo no regreso, yo te localizo después. Pero trata de ser puntual. Este es un negocio muy serio. Oye, compadre, está bueno ya. Hace días que tú te estás haciendo el duro conmigo. ¿Qué es lo que tú te crees? Fíjate lo que te voy a decir. Yo soy un tipo que cuando quiero, dejo pasar las cosas. Y cuando no las aguanto, está bueno ya. Mira, Puri, aquí obedece. O sea, te acaba el negocio. Así te hayas recomendado, Mahoma. Ay, mamá. Ay. 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 Ay, mamá. Ay, mamá. Oye, el recomendado anda en moto y yo ando en guagua. Bueno, ¿qué? ¿Trajiste eso? Aquí está. Bien, echa pa' acá. ¿Cuánto hay? Los 350 que acordamos. Más 100 pa' tí. Sin malicia. Oye, pero que si mal no se entere de esto. Si se entere por ti, porque yo aquí traje hasta la mácula. ¿La qué? Lo malo, mi hermano, el desecho, lo que no sirve, mira. Guarda eso, guarda eso. Toma' acá. Ven acá. ¿Cuándo se liquida esto? Bueno, lo sé. Porque a Chiche hay que pagarle ya. El man es el que sabe, ¿tú lo vas a hablar pa' su casa? Sí. Habla con él. Está bien. Ahora yo tengo que esperar aquí al público y a ver si llega. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahora cuando yo lo retoque en el laboratorio... No. Eh, eh. ¿Para qué tú haces por aquí? Nada, compadre. Como es mí, ese es el puli, me lo he pagado. Eh. Y tú todavía estás aquí ando muera. Hablábamos de diseño industrial. No. 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 Gracias.